¡Aquí, que tiene mi solo! Y la passera que tiene, alberga bueno ¡Aquí, que tiene mi solo! Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ¡Recoma este momento para el Tuyo! ¿No se pueda centrar que el centro penal? Mira, la verdad es que lo vimos una vez en un videíto por ahí y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a intentar. Tenemos la suerte de tener familia que anda a caballo, acá mi pequeña que también anda a caballo. Entonces, bueno, arriba de los caballos estaba mi papá, sus amigas, así que está toda la familia acá compartiendo con nosotros. Involucrada y predispuesta a trabajar también y hacerlo, ¿no? Sí, todos, todos. La verdad que mis compañeros también, la escuela que nos dio el lugar, a tránsito, que vino y colaboró también, cortando el paso de los autos, así que todo súper bien. Bueno, hace una semana que se trabaja diferente, son más semanas las que se trabaja pensando en San Martín, en lo que hizo, en su gesta. Hace rato que venimos trabajando porque además todas las cosas que ven puestas en los chicos las elaboramos nosotros acá en el aula, los gorritos, las tiritas de los granaderos, o sea, reciclamos todo, usamos lo que había, no alquilamos trajes, usamos todo lo que teníamos. Bueno, ¿estudiantes de qué años participaron de este acto? Son los estudiantes de primer año, de los dos primeros, tenemos dos divisiones, participaron las dos completas, y con Juana Zurduy nos ayudó una alumna de quinto, quinto económico. ¿Y de San Martín, qué sabías, qué te sorprendiste en esta semana estudiándolo? No, no me sorprendió nada. ¿Te gusta la historia? ¿Y cómo lo tenías visto a San Martín? ¿Como un héroe o alguien del ejército? ¿Cómo lo tenías visto? Un héroe. Me sorprendió que habían caballos, no pensé que iba a haber caballos. La producción fue total para la obra. Sí. ¿De San Martín qué sabías, qué conocías, qué te enteraste en esta semana de estudios? No, nada, o sea... Es un personaje que ya venís viendo hace mucho, ¿no? ¿Tienen previsto alguna carrera futura con la historia o, bueno, participaron porque les tocó participar? No, no, sí. ¿Te gusta? Claro, sí. Bueno, ¿y en tu caso la historia puede ser algo a futuro o cómo lo ves? No, me gusta, como algo. No, no, no. Gracias.